¡Hola mis amigos! Yo soy Vicky de Vickilandia. Ahora les voy a enseñar a cómo hacer unas quesadillas salvadoreñas hechas por mí al estilo USA. Y aquí les dejo los ingredientes y a mi link. Aquí les voy a dejar las instrucciones de cuánto y cuánto es de todos. Ahorita les voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo y luego les voy a enseñar cómo quedaron. Les dejo los ingredientes y las charolas. Las charolas me las trajeron de allá de El Salvador. Igual la harina, la harina de arroz que son dos libras y todos los ingredientes de los demás son de aquí de los Estados Unidos. Dos huevos, dos libras de queso fresco, dos libras de requesón, dos libras de crema, leche, un vaso de leche, azúcar, dos vasos de azúcar y una cucharada de baking soda que se va a ocupar para hacerlo y mi máquina para hacer todo, mixearlo todo juntos. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace todo. Primero le voy a echar la crema. A ver. Ahí va la crema. Esta es crema centroamericana. Ahorita les voy a echar la crema. Ok. Ahora el requesón. Vamos a echar el requesón. Ok. Le voy a echar harina pero por poquito porque se va a mixear en la máquina. Ok. Ok. Ahora le vamos a echar los huevos. Ok. Le voy a echar un poquito de leche y una teaspoon de baking powder adentro. Eso es todo ahorita. Después le voy a ir agregando más cosas. El queso y lo demás de la harina. Y el azúcar. Ahorita le vamos a agregar y poniendo un poquito de azúcar para que se vaya mixeando adentro. Y le voy a poner un poquito de queso fresco para que se vaya mixeando adentro. Miren cómo quedó así. Así es como tiene que quedar para hacerse. Ahorita ya tenemos todas las charolas listas con la margarina ya para echar todo el ingrediente de las quesadillas. Así se ven ya las charolas listas con la quesadilla. Así ya están en el horno. Se pone el horno a 450 por 30 minutos. Y ya van a estar. Y así terminaron las quesadillas. Bueno mis amigos ahorita va el primero que lo aprueba. ¿Cómo quedó papá? Bien delicioso. Vaya. Vicky Landias aprobó. Ahorita va a seguir la otra que lo va a probar. ¿Cómo está mamá? Mmm. Mimmo. Mis amigos al fin terminé haciendo las quesadillas. Aquí les hago la presentación de quesadilla de Vicky Landia. Hechas por mí Vicky. Ahí está. Espero que se suscriban a mi canal. Si no se han suscrito, suscríbanse y pongan la campanita para que les enseñen cuando va a haber un nuevo video. Y como se dice. Y espero verlos porque muy pronto subiremos otros nuevos videos. Y gracias por acompañarlos hoy. Los quiero mucho. ¡Chau!